Saludos Puerto Rico, muy buenas noches, les saluda este vuestro servidor Bobby Anglero, bienvenidos a otra edición de charla deportiva a través del canal 40 Sistema TV, programa esencialmente de entrevistas a figuras destacadas del mundo deportivo. Esta noche con la justa y atletismo de la light. Bien amigos, esta noche tenemos para ustedes un programa sobre la justa y atletismo de la Liga Atléctica Interuniversitaria. Estas justas culminan el Festival Deportivo de la Liga Atléctica Interuniversitaria este año en Mayagüez. Las justas son los días 14, 15 y 16, culminando el día 16 en el Estadio José Antonio Figueroa de Mayagüez. Hemos dividido el programa en tres segmentos, en el primer segmento los taínos y taínas de la Universidad del Turabo, en el segundo segmento los pitirres de la UNED y en el tercer segmento los cocodrilos y cocodrilas de la UMED, la Universidad Metropolitana. Y comenzamos con la Universidad del Turabo, las taínas y taínos de la Universidad del Turabo. Tengo aquí a mi izquierda a Jorge Valero, el entrenador de lanzamiento, buenas noches. Buenas noches. A Yarixa Díaz, en el Salto con Pértiga, buenas noches. Buenas noches. Keisha Dumén, participa en los 400 con vallas, triple salto y 800 metros. O Dali Romero, de lanzamiento de las balinas, buenas noches. Wesley Vázquez, 800 y 1500. Tengo a Ricardo Torres, que va en 110 y 400 con vallas, y a José Nález en el Salto con Pértiga. Bien, pues vamos a ver. Jorge, ¿cómo se presenta la expectativa este año para los taínos y taínas del Turabo en las justas de la ley? Bueno, a raíz de la experiencia que tuvimos en los campeonatos de imperiales en diciembre y el campeonato de relevo, tenemos grandes expectativas. Tanto en la rama masculina como femenina. En la rama femenina, pues esperamos ganar cómodamente realmente. Tenemos un equipo bien completo en las damas. En los varones, tenemos un equipo bien joven, con muchos muchachos agresivos que no se quitan, que vamos a todas. Y yo entiendo que esa va a ser la diferencia para lograr ese campeonato. ¿En femenina ganó quién el año pasado? En ambas ramas, el año pasado fue la Inter. La Interamericana. Correcto. Y este año en femenina, ¿ustedes esperan que…? Esperamos ganar, esperamos ganar. Vamos a ganar. Muy bien. Pues vamos entonces a hablar con las muchachas. Yarixa, vas en el Salto con Pértiga. ¿Qué esperas de tu evento? Bueno, estoy en busca del loro. Sí. En colocarme en la primera posición, obviamente. Ya que las pasadas justas obtuve el bronce. Sí. Y nada, mi grande expectativa es ganar. ¿Cuántos años llevas participando en la LAI? Este es mi tercer año ahora. ¿Tu tercer año? Ah, muy bien. ¿Qué hay si asume? Bajas en 400 con vallas, en 800 metros y en el triple salto. ¿Qué esperas este año? Bueno, estás en la final y estás en el medallero. Y el medallero. ¿Y el año pasado lo participaste? No, mi primer año. ¿Este es tu primer año? ¿Estás debutando? Sí. Ah, muy bien. Odalis, lanzamiento de la Javarina. ¿Qué esperas? Pues mis expectativas para este año es tener esa medalla de oro nuevamente y mejorar mi marca personal. ¿El año pasado ganaste oro? Eso es así. ¿Cuántos años llevas participando en la LAI? Este es mi último año. ¿Tu último año? ¿Tu último año de competencia? Muy bien. Bueno, aquí tengo a Wesley Vázquez. Wesley es el atleta del momento. Uno de los mejores atletas del mundo ahora mismo. El mejor récord de 800 metros en el mundo ahora lo tiene Wesley Vázquez, que acaba de clasificar a las Olimpiadas de Río de Janeiro en ese evento en 800 metros. Felicidades, Wesley, por eso. ¿Qué esperas de la justa? Vamos a hablar de la justa primero. ¿Qué esperas? Bueno, yo espero en el 800 coger la medalla de oro y en mi cliente, pero lo más que me interesa es que ganemos entre grupos. En el grupo. Muy bien. Ricardo, vas en 110 y 400 con vallas. ¿Qué esperas? Correcto. Bueno, actualmente estoy primero en ambos eventos. Mi expectativa es ganar, obviamente, y darle el campeonato a la Universidad del Torago. Y voy en busca del récord en 110 metros, que la tercera clasificatoria hubiera sido mío, pero tengo que hacerlo en la justa, para que el récord pueda ser mío. ¿El año pasado cómo llegaste? El año pasado tuve el segundo lugar en 110 metros y cuarto lugar en 400 metros con vallas. José Nález, vas en salto con Pértica. ¿Qué esperas este año? Pues las expectativas son coger oro este último año, ya con la universidad. Y en verdad estoy en busca de la marca, ya que en la tercera clasificatoria salte 520, pero no es oficial hasta que lo ejecutemos en la justa, que estamos esperando un poquito más. Muy bien. Jorge, en varones, ¿con quién debe luchar el turabo, el campeonato? Con la Universidad Interamericana. Interamericana es favorita, en varones. Sí. Ah, muy bien. ¿Y cómo han lucido en los campeonatos, en las justas duales que han celebrado y con otras universidades? En las imperiales. Imperiales. Nosotros ganamos el campeonato. Le ganamos a la Inter, le arrebatamos el último evento, que fue el triple. Sí. Le arrebatamos ese campeonato. En los relevos también le ganamos el campeonato, ganándole a la Inter. Muy bien. Y, Yarixa, ¿con quién debe ser la lucha? ¿Con qué universidad, con qué competidora debe ser la lucha contigo? Entre la UPI y la Inter. La UPI y la Inter. Y, Keisha, ¿con quién va a ser la lucha? Entre la UMED y la Inter. La UMED y la Inter. ¿Y Odali? Pues creo que mi competencia sería la Intel y Mayagüez. Y no dejando atrás mi compañera, que también puede estar entre las primeras tres. Werly, en 800 no debes tener competencia, ¿verdad? ¿Cómo es cómodo? No, yo pienso que voy a salir a correr cómodo y solo por la medalla. Sí. ¿Y en 1500? En 1500 estamos con la Inter. ¿Con la Inter? Sí. O sea, que la lucha será con la Interamericana en la Inter. Y, Ricardo, ¿con quiénes debes luchar? Con la Inter también. Con la Inter también. ¿Y José? En verdad, el segundo lugar lo tiene la Inter por ahora. Sí. Si algo no sucede de aquí a la justa, pero de acuerdo a las marcas registradas, no tengo competencia ahora mismo. Werly, tú perdiste un año por lesiones, ¿verdad? Exacto. ¿Ya estás recuperado de las lesiones? Sí, gracias a Dios estamos bien en el momento. Y ahora mismo tú tienes el mejor récord en el mundo en 800 metros, ¿verdad? Exacto, con 1'44'75 y segundo va Rudicha, que es el que tiene el récord del mundo. ¿Y cómo ves la situación para que puedas lucir bien en esas Olimpiadas y llegar a la final? ¿Cómo ves? Bueno, yo espero, yo creo que estamos muy cerquita. El objetivo es correr 1'43 y con 1'43 puedo llegar a la final. Sí. Sí. Muy bien. Y la posibilidad de ganar medalla, que es lo que todo el mundo aspira, ¿verdad? Eso está un poquito difícil, pero yo voy a mí y yo sé que puedo lograrlo. Sí. Y voy a Olimpiada al el máximo. Claro. Bueno, con esa demostración que diste recientemente, clasificando con el mejor récord en la actualidad en 800 metros, pues realmente confiamos en que puedas llegar a la final y colarte la medalla y ganar medalla. ¿Cómo tú ves la situación de Welly? No, es una situación muy buena para el país, ya que además de Welly tenemos otro compañero que es Andrés Arroyo. Andrés Arroyo, que también es clasificado. Y entiendo que Welly tiene potencial para llegar a la final y si Dios quiere, darle una medallita también no viene mal. Muy bien. ¿Qué estás estudiando? Gerencio. ¿Qué es el instituto? Ternología biofarmacéutica. ¿Qué estudias? Criminología. ¿Qué estudias, Welly? Enteramiento deportivo. ¿Qué estudias? Ingeniería mecánica. Ingeniería mecánica, muy bien. Diseño gráfico. Diseño gráfico. ¿Perdón? Diseño gráfico. Diseño gráfico. Bueno, ¿qué esperan de ese festival deportivo? Porque las justas terminan el festival deportivo, ¿verdad? Que es una confraternización de todos los estudiantes. ¿Quién me dice? Vamos a ver. ¿Qué ya? Ganar el campeonato. Pero aparte de eso, esta confraternización que poder compartir con todos esos estudiantes de las universidades, porque ese es el festival deportivo, ¿verdad? Le atrae eso. Bueno, lo han hecho en años anteriores. O dale. Vamos a cumplir con nuestro trabajo y pues luego compartir entre nosotros, los compañeros. Magnífico. Bueno, pues mucho éxito a los taínos y taínas de la Universidad del Turabo en las justas interuniversitarias. Gracias. Bien, amigos, vamos a una pausa. Cuando regresemos nos vamos con los pitirres de la UNI. ¡Gracias!